Muy buenas tardes tengan todos ustedes, espero que todos se encuentren bien, bienvenidos una vez más al jardín de la abuela. Y les quiero enseñar esta belleza, miren que hermosas flores, los colores que tiene son tan preciosos, y está llenita, llenita de botoncitos que se va a llenar de flores. Y pues nada más les quería enseñar mi jardín, aquí tengo todas las plantas, hasta ahorita aquí van todas, y no sé si alcanzan a oír el ruido de la lluvia que está lloviendo muy fuerte. Pues miren, es todo lo que les quería aquí enseñar, miren que belleza. Ahí siguen las hermosas plantas, creciendo bien bonito. Pues aquí están el calentón, tengo este calentón, este chiquito que está aquí, y el otro lo tengo hasta por allá, adelante, abajo de donde están las plantas. Y pues aquí están todas mis plantas, hasta ahorita han estado bien. Las garritas de oso las tengo acá arriba, miren, como ven ahí van creciendo, bien hermosas. Aquí ya no ha dejado de florear, sigue floreando. Aquí tengo esta también, esta hermosura ha estado como quedando verde, pero con el sol se pone como roja, bien bonita, y ahorita está de ese color, pero ha crecido bastante. Esta también ha crecido bastante, ya acabo de florear. Pues hasta ahorita van bien mis plantas. Aquí las tengo todas aguardadas. Pues no sé si se alcanza a oír el ruido de la lluvia. Está lloviendo muy fuerte ahorita en este momento. Está lloviendo fuerte. Y está lloviendo con aire bien fuerte. El aire ha estado muy fuerte, pero bueno. Mis plantitas están aquí aguardaditas adentro, no les ha pasado nada. Aquí las tengo todas. Esta suculenta ha crecido bastante también. Ahí va creciendo, la puse en esta maceta de barro. Y miren, ahí va creciendo. Aquí están todos mis cactus que puse abajo directamente a la tierra. Miren, ahí están. Bueno, espero que disfruten este pequeño video. Se cuidan. Y si iré hasta el próximo video, no se olviden de regalarme un like. Que Dios los bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!